¡Qué onda, banda! ¡Ah! ¡Pari! Estamos de nuevo en un episodio de Dark Souls 2 A Book of Darkness Vamos a seguir para adelante, como siempre Nos tocaba ir hacia... Si no mal recuerdo... ¿Seldora? Vamos a sumar a Seldora Conseguir la tercera alma Por fin, Dios, ya era hora Ya puedo pegar cuatro ataques Es que subimos bastante la energía Y eso nos viene bastante bien ¡Pum! Oh, mira, nos dejó algo Más mierda para vender Perfecto, por aquí tenemos un compañero Que lo vamos a matar también Porque en armas no se escatima ¡Nunca! ¡Pum! Ya casi tenemos el espadón a más 10 Y la verdad es que es un arma demasiado buena Como para pensar en cambiarlo Pero igual por variar un poco Termino cambiando otra arma A una hacha o algo Me gustan las hachas Quitamos este compañero Que no lo vamos a matar A ver Nos acaba de dar una mierda de Queen Y yo la voy a vender Todo esto sirve una cagada Mastodonte De bruja Lo vamos a usar Y ya Podría vender todo, ¿sabes? Pero por tener algo ahí Se ve bonito Tener cosas Ahora si quieren que lo venda Pues lo venda No hay ningún problema Para conseguir más almas Estaría bien ¿Qué onda, hermano? Vamos a ver ¿Qué intentabas? Mira Es que dropean De estas cosas Como si fueran pan ¡Bum! What the fuck Pedazo de muralla Tienen ahí Mira, nos saltó otra cosa Nunca me ha dado su arma, ¿sabes? No sé si funcione O si la de O si la dropee ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Este gato? Hola Holy fuck Ok, matamos uno No salió mejor De lo que esperaba Oh, no le di Bien Tremenda murallota Que tienen acá, ¿no? Lo malo es que no sirve Porque no pueden disparar Jamás está de adorno Si hubieran puesto Alguien que disparara ahí Estaría más chungo Porque te puedes Te pueden pegar Y te caes O algo así Bueno Vamos a ver Con este camino Salimos a Seldora Por fin Seldora El lugar de los huesos De regreso Oh, mira Uno que era Genial No lo necesitamos usar Porque ya No he gastado vida Ni nada Vamos a ir despacito Porque No conozco muchas cosas Por acá O sea, conozco la zona Pero no conozco el mod Así que Depacito Mi hermano Mira Ahí hay gente Y ya vienen por mí Son de los soldados De los mismos De Del ¿Cómo se se llama? Son lo ver Son Un montón What the fuck ¿De dónde salen tanto? A ver A ver A ver A ver A ver A ver De tantito de huevos De repente Estoy peleándome Con dos Y Puta Ya habían seis Ahí Parece que cabí Con un ejército Mira Están amontonados Los cadáveres Son de los que aparecen En el bosque Los gigantes Alma de soldado Desconocido Almas de soldados Desconocidos Más almas De soldados Desconocidos Por aquí Debería estar Vengar Para invocarlo Ah, pues no está Ah, ya sé por qué no está No regresé a hablar con él Bueno Igual No vamos a hacer sus misiones Cuando apelen Dije que quería hacer misiones Pero sinceramente Es que hacer las misiones Requiere mucho tiempo Loco Mucho, mucho tiempo Tienes que ir con galmita Y varias cosas más Que yo no tengo Así que Preferible ir así Si nos Por ejemplo A la lucatiel Es bastante fácil No es ningún problema Porque te lo encuentras Una vez Y ya Listo Me acaba de hacer Un parry Me quedé loco Ni él se lo cree Que me haya hecho Un parry Un jode ¿No? Los arqueros acá Paragazo Ya su casa Ya no debería haber Más gente Marquero ahí Nosotros Esto de las picas Llegó allá ¿Me matan? No, no creo Es que ambiente Bastante daño La verdad Vamos a romper esto Para entrar al pozo Si se quiere romper Claramente Ahí está Si quiero terminar De limpiar ¿Por qué no me voy a aparecer Alguien ahí? In the house Como él Por ejemplo Perfecto Perfecto Mira Ahí hay algo Que bugazo Loco No cayó Cuando rompí Esa cosa Oh mira Lo escuché Tremendo Tremendo Bug ¿Y ahora cómo yo consigo eso? Es imposible Tal vez si le lanzo Una flecha Al cuerpo Termine cayendo Pero Perdí de tiempo No creo que sea gran cosa La verdad Y el cerradito Que estaba acá Lo quitaron Bien Este es un mimic Con todas las de la ley Si Mira Los dientes Ahí abajito Se ven abajo De estos Es un mimic Todos sabemos que es un mimic Pero así es como se identifica un mimic Sin pegarle Madre de ella Uh Uno subrió Este Star leggings Y staff Oh shit Es el bastón El mejor bastón para mago Que existe Por si lo quieren watchar Aquí está Staff o suiz Se encuentra De inteligencia Y escalen Está roto Ese puto bastón Creo que la acabo de cagar Rompiendo esto Este daño Maldición Que loco Que haces tú ahí Hermano Otro perseguidor Mira nada más No se cansan Vamos a llevar Un lugar abierto Por ejemplo Aquí Ey No rompas mis paredes Perro Holy fuck Es lo que suena Así Me está Me está sacando Dequisito Dequisito Uy Uy Creo que me acabo de vender No Se muere Dead bro You dead Bastante Fácil La verdad No me dan nada Ya no me dan Titanitas Ni nada Solo almas Que están What the fuck ¿Qué es todo esto Hermano What the fuck Menos mal que tenía Un poquito de vida Me olvidé de esa roca Creí que no me la iba a lanzar La verdad Quédate completamente Sincero No creí que me la fuera a lanzar Muerto Y ahora ¿Cómo entro ahí? ¿Loku? Esos sonidos De De los malditos Magos Estos Que persiguen Sus Sus putas Bolas Esas Mágicas Te persiguen Hasta Narnia ¿Loku? ¿Cómo subo ahí? Tal vez no se pueda todavía Esto parece una puerta No tengo ni idea Vamos por el camino normal Tal vez luego podamos llegar ahí Muchos huesos Súmermán Da Tacticai siempre Ok, aquí se empiezan a bajar Todo Dios Vamos por acá Todas Mira, faltaron dos Faltaron tres Bueno Todas dead ¿Qué había acá? Pernos creo Heavy bolt Sí, pernos de electricidad Y llegamos a uno de los jefes ¿Qué? Las patas Mi hermano Todo el set de Prius chest De sacerdote No huyas Puta Afronta tu destino Bien Pues vamos a pelear Con estas pendejas Ok, cambiaron todo Tenemos brujas de estas De Helcum Lois Genial ¿Qué? 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 Perfecto, a ver A ver frente aca Ahi llevaste bien Uy, les esquivo todo Uy, ese se me dio Bueno Uno menos Bastante fácil este combate la verdad Mira, mira, se quedó parada, no te ataca Bueno, ahí me dio Estás dead hermano Este boss es bastante sencillo Muy, muy sencillo Warlock Mask Eso no lo dan antes Holy fuck Interesante Es bonito este casco Es muy guapo Muy, muy guapo Y vamos a ver ya Por aquí tenemos mierdas varias A ver, quiero ir a tocar lugar Antes que nada Jojojojo Ya no está Crack Ok Vamos aquí arriba Pues no nos permite subir Así que yo creo que habrá que romper esto Y mi arma está en peligro Genial No hay hoguera cerca Genial Aquí está el perdonador este Mira Sude de una manera Todas son fading souls Almas debilitadas On fire Y el vato ese Si lo matas de un anillo Pero sinceramente no lo voy a matar El anillo me es totalmente Bastante ahorita Indiferente Es de resistencias ¿Será que con esto ya se puede abrir allá? Estaría muy interesante It's locked Genial ¿Y esto a dónde llevará? Hacia abajo Ok, pues lo que podemos hacer es regresar Sentarnos en loguera Y Este Ojo mira Todos aparecen Estamos en loguera Y usar la tirolesa Que supuestamente ya debería de haberse abierto Con esa palanca Ahorita vamos a ir a verlo Se supone Claro Que haya pasado Es diferente Ahí está Está abierto Genial Vámonos a loguera Se oye ese maldito sonido Loco Me estresa mucho Porque Esos misiles de por sí Me estresan Porque te persiguen A todos lados Voy a hacer un 360 Ahí backflit Mamón Y te siguen Les da igual Ni enterados Ni se enteraron Que les acabo de meter Una verguisa Que les acabo de meter Me está baiteando Lo sé Vuelo el baiteo Me van a tirar la roca Igual que hace rato No lo voy a pasar rápido Ahora no la tiro Interesante Ah Los dos están acá Estúpits Y me mata Loco Small smooth and Silk stone Yeah Yeah Malitos bichos De mierda A ver Oh Fuck Lol Vamos a usar una de estas Creo que compre gemas ¿No? Sí Compré 10 Y yo usando De las grandes Las pequeñas ya no venden Que sad Son limitadas Mira por aquí Si estuviera todo Podrías ir hasta agarrar Aquello No sé que sea Pero bueno En otra ocasión será Están listos Para el mejor vuelo En tirolesa De su vida Perfecto Y ahora sí ya podemos ir por acá Con 7 de estos Y todo reparado Mi hermano No sé si vayamos a llegar Amada Freya y Educa En este episodio Pero Sí limpiaremos esta zona Un poquito Me da risa que estos Estos hechiceros Si vas despacito así Caminando Te escuchan Pero si vas rápido No te escuchan Mira ¿Ven? Después de hacer un backstop Pero si vas despacio Te escuchan Es bastante irónico Y estúpido A ver A ver Podríamos ir a matar A ese vato El problema es que se escape No Corras Bastardo Ah huevo Se murió Allí adentro Está peleando Paid Lo de siempre Vamos Vamos Tú puedes Vamos Créiton Métele Eso Eso Otro Vamos Uh Shit Qué buen golpe Vamos 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 Eso 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 Vamos Vamos Tú puedes Créiton Tú puedes No dejes que Payton gane Oh Buena patada Loco Tú Caerás Está ganando Créiton Oh no Mira Le reviso todo el daño Pum Hachazo en la cara Van iguales Oh no 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 Créiton Vamos Oh hermano Estás perdiendo No puedo creerlo Vamos Eso Dos Tres Por poquitos A ver Yo creo que Créiton Necesita una ayuda Ahí está Vamos Créiton Tú puedes Vamos Vamos Tendré otro gesto Para eso Ah Sí Vas a morir Payton Vas a morir Vamos Oh no Cuidado conmigo Cuidado conmigo A mí no me peguen No puedo creer que te vaya a ganar Créiton Te ayudé Romano Te ayudé A ver qué es esto Y no le da Y no le da Y no No le da Es malísimo Es malísimo No se merece ganar No No se merece ganar Vamos Los dos A la virgen Aquí no gana ni uno Y bueno Me quedo sin la llave Pero me la suda Me la suda De una manera La llave Esa solo sirve Para Para conseguir Un puto guante Que no voy a usar Y unas moneditas De plata Que tampoco voy a usar Así que me la suda Mira Ya empezaron Los putos magos A lanzar sus mierdas Let's go Mira Ya no tenemos El fragmento aquí Genial Pues bajemos Holy fuck ¿Por qué hay tantos cerdos? Bien 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 Por aquí no es Esquivamos ese No damos la vuelta Buscamos las arañas Aquí hay una Lo levantamos Le pegamos ese también Oh no Le dieron Oh Le di a todos Soy un crack Soy un campeón Me curo Tengo que cubrirme Esas mierdas Me están haciendo polvo A ver Aquí no me dan Me curo Genial Lo abrimos acá Lo abrimos acá Me invade ese perro Aquí está Ornifex La tensión Mi hermano Ven 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 puta Ven No tengas miedo Ven No tengas miedo Sin miedo Sin miedo Sin miedo Sin miedo ¿Sabes qué? Olvídalo Ya me dio miedo A mí Yo dead Perfecto Bastante easy Y aquí tenemos a Ornifex Que no tenemos ningún alma Todavía No tenemos ningún alma Como les dije Todas las armas eran Fuerza y fe No A ver Reforzar algo Nada interesante Comprar Nada del otro mundo Entonces Por aquí Ese Gecko explota Nunca da nada Solamente explota No sé por aquí lo pone Pero bueno Cuántas arañas de mierda Ese men siempre hace daño Aunque lo mates ¿Sabes? Si lo mates te hace daño Increíble Increíble Ahí está No es un Mimic Ya saben todos La técnica Para sacar el Mimic Crested age Soulbord Genial Mierdas Ripsight ¿Qué es eso? Fue esto No tengo ni idea De que me dio Ah esto Una guadaña Interesante Esa destreza Así que no la vamos a usar Pero pasa Vamos por acá Titanite Chunk Genial Un trozo de titanita Y invadido por Forlo Más no faltaba No le di ¿Me mata? ¿Me mata? Si no me mata Él me mata Forlo Holy fuck Estoy en Muy mala situación Necesito curarme I need Curarme No 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 Muerto No Maldito Forlo Es que no puedo creer Que el El último espazo Que le tuve Que haber dado A ese vato Se lo da a la pared Que mala suerte Un look Hasta acá Bueno Lo vamos a dejar por acá Porque ya llevamos bastante tiempo Y mañana terminamos todos el Dora Que es bastante fácil la verdad Solamente por esa complicación Que se nos pasó ahorita Así que Está bien Nos vemos hasta la próxima Bye Disfrutelo Parque Gracias Bye Bye Bye